Y así merito bailando y gozando con los sabrosuras de los alegres de Oaxaca Saludamos a la familia Mijango Santos Y así lo baila la familia Cruz con el amigo Ricardo Allá para el amigo el domo, allá en Santa María, Buenos Aires Allá para el maquila Santa Cruz Rubenado Constancia de Rosario San Juan de Portarla San Pedro Siniyuy Para la familia Pérez Para Rincón y Palapa OVTP Guerrero Santa María, Cacagua, Tepe Zanca, Tepe Mesones, Hidalgo Mierda y Casa Allá para el amigo, recuerdos de Oaxaca En Río Alombrado, Santa María, California Al amigo, el orgullo de Oaxaca Saludos a allá para el incomable del sabor, Don Lido Vengador OVTP, Hermano Rivera Música 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 Música